¡Ahoy camaradas! Como ya saben, ha salido la nueva actualización, y con ella, un nuevo y hermoso modo de juego. Gracias a los dioses del mar, fue elegido para estar en la beta, y por eso, hoy les vengo a compartir todo lo que tienen que saber sobre el nuevo modo de juego. Y bueno, más que un nuevo modo de juego, parece otro juego dentro de la codicia del invocador. Se encuentra al principio de los mapas clásicos, por lo que no necesitamos tener internet para poder jugarlo. Te estoy viendo a ti, torre infinita. ¿Y por qué digo que parece otro juego? Pues nada más entrar, podemos ver que este modo cuenta con un camino de niveles, los cuales cuentan con oleadas cada uno. Los primeros 9 cuentan con solo 5 oleadas, y la número 10 con 30, así sucesivamente hasta llegar al nivel 30. O sea que todas son de 5, excepto los múltiplos de 10. Haciendo las matemáticas, podemos concluir que este modo de juego tiene nada más, ni nada menos, que 225 oleadas. Toma eso, torre infinita. Al entrar por primera vez en este nuevo modo de juego, nos mostrará una pequeña animación, con más lore del juego, yay. Donde el capitán Sparrow nos reclutará para que lo ayudemos a arreglar su barco y salvar a su tripulación. Y sí, esta será la nueva forma de conseguir a los gatos. Después de completar ciertos niveles, podremos rescatar a los gatos de la tripulación. Gracias a esto, llega a nosotros la nueva rareza de los gatos pirata. Como ya dije, los desbloquearemos después de rescatarlos. Pero una vez que pase eso, podrá subirle las estrellas, invocándolos con orbes y piedras. De una vez les digo, que tienen una rareza parecida a los legendarios. El nuevo mapa se puede resumir en una frase. Si no eres pirata, no puedes jugar. Porque, ¿qué creen amiguitos? No podrás usar a tus otros monstruos, solo a los gatos y a los nuevos míticos. ¡Uy, qué mal! El lado bueno, es que una vez que desbloqueas a los gatos, ya los puedes usar en otros mapas. Al igual que con los míticos. ¡Qué bien! Lo malo, es que a todos ellos, solo se les puede subir de nivel con la nueva moneda especial del mapa. ¡Qué mal! Pero una vez que tengamos sus estrellas al máximo, nos darán pesmonedas. Lo que será un poco de ayuda. Mi consejo es que equipen sortilegios de botín de monedas en sus monstruos de la primera fila. En el camino de niveles, no solo nos darán gatos. También habrán cajas con piedras míticas. Las que nos pueden ayudar a conseguir los nuevos míticos. Los cuales son el pulpote, la bestu waifu y la ballena tuerta. Estos al igual que los gatos, solo los podemos subir de nivel con pesmonedas. Y eso es todo lo que les diré sobre ellos. Si quieres saber más, mi buen amigo Vixar hizo un video sobre los nuevos míticos. Sin más que decir, nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete!